Como siempre transmitiendo, ya mi compadre Luigi, ya más adelante va a hacer sorrigo en el escenario, aquí con sus amigos de, perdón, Grupo Macao. Sale, vamos con más música, y esto va para todos ustedes como colaboradores, a los hermanos de aquí. Sale, vamos pues, vamos, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!